Hola a todos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Fanboy Podcast. Hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos. Geste, ¿qué tal? Eh, y hola, ¿qué pasa? Bueno, aquí, digo, no sé, a ver si me pagan o algo, me dan trabajo aquí. Pero va a ser que no. Pero bueno, aquí estoy. Ahí vamos a tener que hacer el crowdfunding, eh, para sacarnos un sueldillo. Vamos a tener que, ¿qué pasa? El cepillo, como la iglesia. Y por supuesto, pues, contamos aquí con la cabeza pensante. Como el ideador del podcast, David Caldés. ¿Qué tal, Caldés? Eh, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Bienvenidos de nuevo a Fanboy Podcast. Qué ganas había ya de volver a coincidir, macho. Nada, la excusa de siempre, no se puede coincidir. Bueno, nosotros nos dedicamos a esto, no es nuestro... no es lo que nos da de comer, así que... Que más quisiéramos, eh. Sí, 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 ya te digo. Sin embargo, pues bueno, ha podido ser, ha podido ser, nos hemos podido juntar unos cuantos. Sin embargo, nos falta alguien, nos falta alguien especial, Marcos. Vale, estamos en falta ahí a Jorge. Jorge, te dedicamos a ti este programa y ojito, eh. Próximo, con la lista ahí, eh, la X al lado, a ver quién está, quién no está, eh, levanta la mano. O cuando vas a clase y ahí ponemos la X o no. Pero sí, sí, se lo dedicamos a él que no ha podido estar, pero bueno, en el siguiente estará. Sí, sí, seguro eso. Qué temilla que nos traemos hoy entre manos, David. Sí, sí, un tema, un tema imponente, imponente. Resulta que, bueno, que se nos ha ocurrido, pues, hablar, en este caso, de una placa de arcade, que era un tema que no habíamos tocado hasta ahora, ¿vale? Y hemos decidido, pues, que hablaríamos de la Sega Model 2. ¿Quién habrá incitado a crear este tema? No lo sé, no miro a nadie. Pero bueno, un tema interesante, de todas maneras, eh. Sí, bueno, supongo que tiene sus cuatro o cinco cosillas interesantes y tal, y luego, evidentemente, hablar del catálogo de juegos. Fue uno de los, de hecho, uno de los sistemas... ¿Has dicho que tiene tres o cuatro cosillas interesantes? O sea, es como una Wii U. Vamos a ver, más o menos. Me refería a su historia, me refería a su historia, pero sí, sí, sí. En cuanto a juego, es una auténtica maravilla situarse en la época. Ahora ya hablaremos de épocas, de años, de historias, de anécdotas. Y la gente, pues, intentaremos que se sitúe. Así que, nada, chavales, en cuanto queráis, vamos a darle aquí leña al model. Vamos a hablar de algo ya que está casi, casi Jurassic Park, eh. En extinción total, los alcaldes, los salones alcaldes. Por lo menos aquí, en Japón, ya es otra historia, eh. Pero lo que es aquí, ya es aquí, hay que crear ahí un centro de recuperación, eh. Como cuando el lince, recuperación del lince, pues, recuperación de los salones alcaldes. Sí, pero igualmente siempre encuentras algún salón alcaldes perdido por los barrios de dosa calidad y tal. Que siempre hay un típico Sega Rally o lo que sea, o que está, digamos, desde que Rita Barbera está en Valencia. O desde que existen en España. No sé. Bueno. Pues sí, como dice Gesty, es dentro de los pocos salones alcaldes que pueden quedar en pie a día de hoy. O incluso salas de juegos de estas que tienen ahí lo de la, yo que sé, como decirte, lo de las ruletillas y todo eso, ¿vale? Se estira, pues, el tener quizá algún método de entretenimiento como sea un arcade de este estilo. Y como son muy llamativas, las arcades sí que es verdad que se conservan muy bien. Y las pocas que quedan en salones recreativos las he llegado a ver. Lo típico, Sega Rallys, Daytonas, etc. Pero bueno, es lo poco que va quedando de aquella maravillosa época del arcade. Sí, 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 señor. También comentar lo caro que era echar una partida a estas máquinas. Estamos acostumbrados a los cinco duros y tal. Estábamos hablando de 100 pesetas, incluso en algunos sitios a 200 y luego al cambio al euro. Era mucha pasta y cómo nos engañaron con el cambio al euro, ¿eh? Es verdad que igual por un euro debían de dar más de una partida posiblemente, ¿eh? Pues sí. No estoy seguro ahora, no pongo la mano en el fuego, pero posiblemente sí, pero nos engañaron ahí, ¿eh? Esa traslación de euro 20 duros, ¿eh? Muy mucho, tío. Muy mucho, en serio. Una barbaridad, tío. Que vaya a cambio. A ver que lo piensas, tío, es que son 200 pelas casi, ¿eh? Eso que efectivamente hay casi el doble, tío. Casi el doble, joder. Y 200 pelas para jugar apenas de 10 minutos o 15 minutos eres muy bueno, ¿no? O media hora si te pasas el juego. Bueno, que eso es un milagro. Sí, sí, porque de hecho veremos que los juegos, los típicos de volante y tal, no eran nada fáciles. Pero nada, ¿eh? O sea, estaban pensados, de hecho, para dejarte ahí la pasta, pero de todas, todas. Es que no había forma. El tiempo estaba calculado al milímetro. Como no cogieras las curvas como toca en algún caso, se acabó la partida. Ya te podías dar por muerto allí. O sea, ahí tenías que conducir como si te persiguiera a la Guardia Civil, básicamente. Casi más la justificación de la pasta venía más que por el juego en sí, por el tema del, bueno, la experiencia esa de meterte ahí con el volante, sentarte ahí en plan rollo coche, rollo... Casi más venía, yo creo, por eso, que por lo que es el juego en sí. Bueno, el juego en sí no es que sean juegos malos, pero entendedme que es lo que decís vosotros. Que durabas, al final durabas cuatro segundos y, claro, lo que venía a ser era el... Sí, que era. Claro, un poco, ¿eh? No, creo que con el man de los dos. Y entonces también la lógica causal de por qué la gente jugaba a este tipo de máquinas recreativas de conducción de coches, de velocidad, era básicamente porque el tema de escapar de la policía y cosas de estas, ¿no? En España, también, se nos están practicando, ¿no? Por lo visto, por lo visto. Pero, bueno, yo creo que la causa principal de echar una partida a este tipo de arcades es la estructura que manejaban, es decir, es que tú veías el arcade por fuera y era impresionante, era como subirte a un coche de verdad. O sea, te sentabas en el asiento, algunas incluso conservaban su cinturón y demás, tenían motores hidráulicos, me parece, y hacían incluso los baches y demás. Además, el asiento se movía tal cual tú notabas los baches en el videojuego, era algo impresionante, era una sensación bestial para el año en el que era, pero total. O sea, aquello yo, la cara, la primera vez que probé aquello fue impresionante, bueno, la cara de la gente, evidentemente, más de lo mismo, aquello era impresionante. Y también el detalle que tenían cenicero, importante eso, ¿eh? Muy importante, muy importante. Vale, para apoyar. Y es verdad, ¿eh? Es algo que se fue perdiendo también porque, claro, era la prohibición del tabaco y tal. Pero bueno, máquinas, ojo, máquinas costosas de echar pasta para jugar, pero máquinas costosas también de adquirir, ¿eh? Estas máquinas, pillar un mueble original de esto no era ninguna tontería. No, de hecho, hay unos sueños de mi vida, es a día de hoy, adquirir un mueble del Daytona USA. Para mí sería lo máximo, sería la cumbre de mi coleccionismo. O sea, aquello es increíble, la máquina. Es una máquina que guardo un montón de buenos recuerdos sobre ella. Posiblemente sea una de las, junto a Street Fighter, una de las máquinas en las que más dinero haya echado en toda mi vida, sin duda. Y ahora el preguntón total. Vosotros pensáis que, os pregunto a los dos, que esta gente amortizaría la compra de una máquina de estas, ¿vale? Sí, vale, 20 duros, todo lo que tú quieras, pero, joder, es que estamos hablando de muchísima pasta. Sí, pero es lo que te digo, ¿dónde encuentras algo parecido? Es que no hay nada parecido. En la época ver esto era lo máximo. Es que solo por el hecho de sentir la experiencia, echabas la partida. Ya no por el juego en sí, sino por el hecho incluso de poder sentarte en un sillón y que aquello se moviera y que pareciera que estabas dentro de un videojuego. Date cuenta, en la época que estamos hablando, a partir del año 93, en Japón, aquello, vamos, es que era lo máximo. Yo creo que a nivel arcade, bueno, Sega siempre ha sido pionera en todo este tipo de cosas, pues en el año 86 ya estamos hablando de afterburners y vehículos como el de la URAN o la moto del Hanon, pero esto era un paso más, esto era un paso más, esto era un movimiento realista a nivel de videojuego. Pero bueno, pues nada, si os parece y si no tenéis nada más que añadir, porque nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, vamos directamente a lo que sería el podcast. Sí, sí, sí. Entonces, la lógica mía impresionante me dice, o sea, eso es el factor para atraer a la gente de antaño, ¿no? O sea, la cabina espectacular que no podías hacer de otro modo, ¿no? Porque ya creo las consolas que había, bueno, que podías tener en tu casa y tal, pues no era equivalente, ¿no? O sea, ahora el factor atraerente cual sería hoy en día para que la gente fuera. Que hubiera un Starbucks ahí, yo qué sé, o un Starbucks, yo qué sé, una tienda que te vendiese en móvil Samsung, no sé. Algo, 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 y se viene un punto así. Pero yo sí que os digo que yo creo que a día de hoy sigue impresionando todo aquello, ¿eh? En los pocos salones recreativos que quedan, yo sigo viendo a mucha gente montada en este tipo de arcades. Y estos, y los de Naomi también, los de equiparación con Dreamcast, yo qué sé. Sí, F-355, todo esto se conserva muy bien en los pocos salones recreativos que quedan porque siguen siendo máquinas muy espectaculares. Y yo casi siempre suelo ver gente jugar en estas máquinas. ¿Sabes? Vi este verano muchos salones arcade en Estados Unidos, vi unos cuantos y mucha gente jugando. Eso me llamó mi la atención muchísimo. Pero muchísima gente jugando, tío. Pues imagínate en Japón. Pareció raro, máquinas de estas de Star Wars, de tal, bueno, máquinas de estas como las que vamos a hablar hoy, de muebles grandes y tal, y aparte de clásicos también, que solían tener, bueno, los típicos Pathmans y Tetris y rollos de estos. Y mucha gente jugando, me dices tú, joder, a lo mejor podía haber un friki o dos, no, no, no. Petados, ¿eh? Sí, sí, lo que es. Una cosa que me llamó muchísimo la atención. Pero imagino que cuando fuiste a Estados Unidos serían lugares muy concretos, ¿no? Que estaban las máquinas, o sea, no estaba en cada bar una máquina, ¿o sí? Sí, bueno, no, hay en bares también, en bares sí que encontré también máquinas. De hecho, yo jugué en alguna, me recuerdo en Nueva York, en una, comiendo un perrito caliente, guarro de esos, que suelen comer ellos jugando a un Galaxian. Sí. Sí, luego los salones que vi, sí que es verdad que estaban en sitios concretos, ¿vale? En sitios de bastante afluencia de gente, sí, más turísticos, tipo, bueno, que son en Muelle Santa Mónica, en el Borgo, en Santa Cruz, en yo qué sé, en San Francisco, tal, pero estaban en sí. Pero sí que da igual, porque con la cantidad de actividades que hay para hacer en un sitio de esos, al final, donde estaba la gente, era viciando a todo este rollo. Y, no sé, algo que me llamó la atención con respecto, claro, a lo que tenemos aquí, que hoy en día hay muy poco de esto, y lo poco que se ve, tampoco es que, bueno, están ahí, alguien siempre encuentras echando y tal, pero no al nivel que vi yo allí, ni de coña. Pues sí, pues sí. Bueno, se notaba que teníamos ganas de podcast, ¿eh? Joder, macho, lo que estamos largando aquí. Vamos a ver si empezamos el podcast, que a lo mejor hay más... Dale, dale, cuéntanos algo de la historia. Luego ya contamos nuestra vida. Bueno, vamos a empezar. Venga, placa SEGA Model 2, evidentemente, por SEGA, ¿vale? Ya sabéis lo que hay, es la reina de los arcades. Por otro lado, placa Model 2 nace en Japón en el 1993, para que nos situemos, ¿vale? 1993, señores, y fue una de las más longevas, puesto que se crearon juegos hasta aproximadamente 1998, 5 años, ¿vale? Tuvo de duración, más luego, evidentemente, el hecho de que siga habiendo salones recreativos que la sigan manteniendo, evidentemente, sin juegos nuevos, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de esta placa? Lo principal era la recreación de gráficos en tres dimensiones a partir de polígonos. Era algo en lo que SEGA creía bastante. Ellos, como he comentado en alguna que otra ocasión, y bajo mi punto de vista, es una compañía pionera en la innovación. Y siempre, siempre, siempre quería dar un paso más. Ellos siempre persiguieron el 3D desde sus inicios, ¿vale? Con el Subrock 3D del año, vete a saber cuándo, de los primeros juegos, de hecho, fue el primer juego 3D de la historia. Estaban muy metidos con el tema este de querer llevar las tres dimensiones. Entonces, dijeron, la única forma en la que concebimos esto a día de hoy, según la tecnología que tenemos, es colográficos poligonales. Perfecto. Introdujeron un concepto nuevo llamado mapeado de textura poligonal, ¿vale? El mapeado de texturas, explicado un poco así a lo burro, es como que para que parezca un poco más realista, ¿vale? Digamos que se le da forma o se medio colorea a los polígonos, ¿vale? Se le da forma. O sea, por ejemplo, tú ves un Doom y quieres ver una pared del Doom, pues podrían ponerte, aquellos son polígonos y es un cuadrado, ¿vale? Un conjunto de cuadrados o de lo que sea. Entonces, lo van rellenando de texturas para que quede como si fuera una pared con ladrillos, por ejemplo. Se le da vitalidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Esto he explicado muy, muy bestia, ¿eh? Luego, vale, vamos a ver. Este sistema fue desarrollado por el grupo AM2, ¿vale? Que es el diseñador o el jefe del equipo, era Yu Suzuki, ¿vale? A partir de ahora podemos, para reducir letras y tal, podemos llamarle Dios directamente y así, pues, nos ahorramos, tenemos un nombre propio y de paso, pues, ahorramos letras. Qué triste la historia de Saga con este hombre. Sí. Justamente crucificado, ¿eh? Sí, bueno, de tal manera también si hubiese tenido, si todos hubiesen tenido el presupuesto que tuvo él para hacer todos sus proyectos, pues, posiblemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero, vamos, sí, 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 sin duda, el mejor para mí, siempre lo he dicho, para mí es la referencia total y absoluta del mundo de los videojuegos, para mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Realiza velocidad al tío. Sí, o llevar un tío con una especie de bazoca que vuela por los aires y persigue dragones, como el Space 작ry, es decir, aquí cabía todo en la imaginación de esta persona, pero bueno, oye, ahí está. Llevaba la discoteca y tomaba las pastillas del Pac-Man, que creaba el Space 작ry. pues nada, vamos a seguir si os parece la composición de un Sega Model 2 es el desarrollo de dos partes concretas, una creada por Sega como sería el Sega Geometry Engine, es decir el motor que había creado Sega para este tipo de arcade unido a un chip de mapeado de textura poligonal, ¿vale? creado por GE Aerospace que luego se pasó a llamar Lockheed Martin, ¿vale? y yo creo que Marcos tiene algo que contarnos con respecto a Lockheed Martin que creo que puede llamar la atención de la gente Marcos, ¿qué era Lockheed Martin? Bueno, Lockheed Martin realmente es una contratista militar de Estados Unidos no sé si la primera contratista militar del mundo o entre las primeras es muy muy potente, en Estados Unidos tiene una fuerza pero brutal, hasta tal punto que si las informaciones que he visto de ella no miente llega a tener el 74% de los ingresos vienen por parte del gobierno americano o sea que siempre se puede sospechar algo estos tentáculos que se extienden por ahí pero bueno, realmente esta gente se dedica al tema de la industria militar desde misiles hasta aviones como el F-22 y cosas por el estilo y resulta que si no me equivoco David se llega y llega y le compran el chip a esto yo no sé si sería algún chip como decían con la Playstation para dirigir misiles como decían con la Playstation 2 pues más o menos bueno, de hecho lo has explicado genial es una es una compañía americana dedicada a la industria aeroespacial y militar no es una industria pequeña porque tiene 115.000 empleados que no son tontos y se habla de unos ingresos aproximados de 45.000 millones de dólares 45.000 millones de dólares entre los productos entonces esto podría ser una cuartada perfecta del Estado Islámico oye, que compro los chips no para hacer bombas sino que voy a hacer recreativas voy a hacer revistas ya ves con la policía dale, dale, dale nada, que entre los productos como bien has dicho pues hablamos de aviones de combate misiles balísticos radares satélites y naves espaciales y mucho con la NASA sí, sí, sí ahí, ojito mucho con la NASA controlado pues habiendo introducido esto se puede decir ya que SEGA compró el chip a esta compañía militar para el desarrollo del arcade de SEGA Model 2 de esta placa arcade ¿vale? entonces con este con el engine que tenían en SEGA más este chip consiguieron crear lo que era hasta la época los gráficos 3D más realistas de todos los tiempos sin duda estoy seguro de ello creo que nadie me podrá contradecir al respecto si no pues ahí están los comentarios para que digan lo que quieran ¿vale? de hecho estamos hablando del año 1993 en Japón equivalía a una gráfica de PC aquel chip ¿vale? de 1998 es decir estaba 5 años adelantada a su tiempo con lo que respetaría a nivel de antaño sí, sí una 3DFX del año 1998 bueno imagínate nada pero bueno no sé vale pues nada a ver el acuerdo aquel incluso con SEGA se llegó a planificar el sacar la SEGA Saturn 2 ¿vale? lo que pasa es que el contrato expiró y luego más tarde se volvieron a juntar para hacer algunas algunas cosillas con Dreamcast ¿vale? el contrato expiró en favor de 3DFX pues otro decía Gesty que sí que se dedicaban al tema de los gráficos básicamente tarjetas gráficas y demás pero os estoy hablando de que en aquella época del 93 5 años adelantada a su tiempo con lo que sería un producto a nivel de usuario o sea casi nada ahí había había pasta había pasta bueno luego volveremos al tema este para ver cómo se las ingenió Dios para crear esto Yusuzuki así que vamos a ver yo en este caso no podría entender Model 2 sin antes hablar de Model 1 ¿vale? Model 1 es otro sistema arcade que salió justamente un año antes en 1992 que se tuvo más bien pues como una prueba realmente de lo que podrían ser capaces de hacer ¿vale? en este caso el Model 1 es el la recreativa digamos la placa arcade que da vida a Virtual Racing como primer juego ese juego que luego fue portada a Mega Drive que con un resultado impresionante puesto que bueno con el chip SVP pues para mí uno de los mejores juegos de carrera de los 16 bits no por nivel de circuitos ni nivel de coches porque estamos hablando de tres circuitos y un solo coche pero sí por la calidad gráfica que podía manejar la Mega Drive en aquel momento vale la diferencia estaba el Stun Race FX pero vamos era una puta mierda era mejor el Stun Race FX es como llamarle al Smash Bros. juegos de lucha es llamarle Stun Race juego de coches básicamente más o menos sí así que bueno la diferencia muchos preguntaréis la diferencia quizá entre la Model 1 y la Model 2 era que en este caso la Model 1 no usaba anti-leasing que es el tema este de los dientes de sierra vale en los acabados gráficos ni tampoco el mapeado de textura poligonal que es el que el que va a dar vida digamos con el motor gráfico a la Model 2 esta placa la Model 1 nació para competir con la placa de Nanko System 21 que es la que usaba el Reef Racer hostia contentísimo juego el Reef Racer en aquella época grandioso grandioso o sea espectacular yo cuando vi el Reef Racer por primera vez en Playstation porque yo no tuve oportunidad de verlo en Arcade yo flipaba yo tampoco tampoco dicen que el Arcade que era impresionante que había una versión del Arcade que tenía un coche un coche entero un coche como si fuera un coche real si si aquella placa más allá de la Playstation no llega a ver ese no llega a ver ese pues si para mi Reef Racer era uno de los grandes luego la cosa pues ha ido degenerando demasiadas sagas quizá han abusado de ella no le han dado sabido dar el toque quizá que mantenían los de antaño pero bueno ahí sigue Reef Racer de vez en cuando nos va dando una sorpresa que otra así que nada bueno pues sabiendo que el chip de mapeo de texturas de Lockheed Martin fue adquirido por Sega el problema el problema que se encontró Sega y Yusuzuki concretamente que era el que apostó directamente por comprar este producto era que Lockheed Martin al principio quería vender el equipo completo de simulación de vuelo ¿vale? pero el problema ¿dónde estaba? en que el equipo completo valía 32 millones de dólares ¿vale? entonces Sega yo creo que por esas no iba a pasar a pesar de que estaba muy convencido Yusuzuki por el sistema entonces lo que hizo Yusuzuki fue negociar con Sega a ver cómo podrían hacer para intentar conseguir un precio menor entonces el préstamo a la caixa no le darían ¿no? no creo entonces lo que hicieron fue que los directivos de Sega pues negociaron directamente con Lockheed Martin y pudieron sacar al final el chip por 2 millones de dólares ¿vale? a partir de aquí ya tenemos lo importante lo que él buscaba tenemos el chip con lo cual nos hemos cerrado 30 millones de dólares en algo a lo que no íbamos a dar uso en principio ¿vale? pensad que luego este chip había que reconvertirlo al uso de los videojuegos o sea que no era no era moco de pavo y aquí están los problemas con los que se encontró Yusuzuki todo era nuevo y había que depurarlo tenemos por un lado el chip este que estaba dedicado a lo que era la materia militar había que investigarlo y habría que saber cómo utilizarlo en este tipo de placa para poder hacer los gráficos que él había pensado ¿vale? y pasamos de un cambio de procesador muy cercano en el tiempo tenemos el NEC de la Model 1 y por otro lado tenemos el Intel de Model 2 entonces hay un salto ahí cualitativo en el que también les viene todo de nuevas aparte Intel por lo que tengo entendido es americana con lo que por lo cual pues ahí habría me imagino su rencilla y sus cosas porque siempre sabéis el problema que ha habido en SEGA con el tema del material americano y el japonés siempre ha habido rencillas al respecto así que bueno pero al final todo salió bien como vamos a ver a continuación fíjate si había rencillas que le tiraron una voz más nuclear o sea hablabas Marcos de rentabilidad vamos a hablar de rentabilidad a nivel de cuentas internas dentro de la empresa de SEGA en este caso el precio final del producto fue de 15.000 dólares ¿vale? consiguieron hacerlo por 15.000 dólares un arcade la placa una máquina de estas todo el estudio la ingeniería y la puesta a punto 15.000 dólares ¿vale? fue muy rentable porque fue una de las más vendidas de todos los tiempos por otro lado así a los hechos me remito cuando digo que a día de hoy los pocos salones que quedan siguen manteniendo máquinas máquinas de este estilo ¿vale? y luego vendió aquí viene lo importante una media de 65.000 unidades por año ¿vale? y en el 96 año más productivo consiguió vender más de 130.000 unidades o sea el doble fue muy muy rentable para Sega además de los ports que realizaron para consola puesto que estamos hablando que las conversiones de Model 2 en su gran mayoría salieron para Sega Saturn ¿vale? o sea no era solo lo que generaban a nivel de industria de arcade sino que también esos juegos en algunos casos salían para Sega Saturn en su gran mayoría y también pues eran vendidos en el mercado ¿vale? para que cada uno lo pudiera tener en su casa de ahí que digamos de globo de sonda ¿no? para luego pillar o sea a veces las que activas en tu sala arcade o sea se ponen los dientes largos y luego te compras la Saturn o lo que sea ¿no? correcto porque nadie podrá negar que Sega siempre ha mantenido el listón muy alto en arcades y que siempre ha intentado enfocar a los jugadores de arcade sus consolas de ahí que tengamos la Mega Drive el Golden Access Sinovis el Master System etcétera tengamos juegos que son ports directos del arcade eso vendía mucho así que pero yo David te quería hacer aquí una pregunta antes de que sigas yo lo que me refería antes era más no más que nada la rentabilidad que sacaba Sega el tema sino al tío al propietario del salón ¿no? estamos hablando de una máquina mejor dos o tres millones de pelas de la época de la época y vale que tú la pones a 20 duros todo lo que tú quieras muchas partidas y al lado tienes tienes esta máquina que es espectacular es una experiencia yo que sé como cuando montabas en el afterburner o lo que fuera la tenías ahí era impresionante pero claro al lado tienes yo que sé cada ir a caminos es por cinco pavos entonces sabiendo tú un poco lo que vas a durar en cada una hombre como que te tira más preferir preferiría más jugar al afterburner ¿no? pero la pasta era la que había y al final entonces yo no sé que rentabilidad salieron realmente los salones a estas máquinas porque claro la adquisición y me consta que había salones en aquella época que no tenían uno o dos muebles de estos tenían mogollón de muebles incluso estos interconectados y que eso debía ser un desembolso pero que era impresionante sí de hecho mira has dado un dato para mí bueno que es el hecho de que digas el Cadillacs y Dinosaurs ¿vale? un juego pues increíble beat'em up de la placa de Capcom y demás cinco duros he echado una partida pero es que tú piensas que para llegar a lo que supone una partida de Model 2 tenías que echar cuatro en Cadillacs y Dinosaurs ¿vale? tenías que echar pues cuatro veces cinco duros ¿no? una moneda de cien para tener cuatro créditos mientras el otro tal pero es que el aliciente de poder yo me imagino como todo de probar una experiencia nueva y luego contarla porque tú somos así al fin y al cabo hostia pues me he sentado en un arcade que no veas tío la máquina que han puesto allí que me subo encima un coche parece real parece real claro boca a boca hace mucho luego ya vas llevando a la gente y claro con una sola partida ya has ganado lo mismo que la otra con cuatro por otro lado vengo a decirte que yo creo que aquí al menos donde vivo yo a nivel de rentabilidad está más que más que asimilada porque estamos hablando de que la máquina lleva allí pues 20 años ¿sabes? en el mismo salón recreativo posiblemente de 18 o 20 años posiblemente lleven allí las arcades estas con lo cual en 20 años yo creo que estarán mucho más que pagadas y mucho más que rentabilizadas seguro yo es que te prometo que no hay día que pase siempre que está abierto el salón aquel que no haya alguien jugando a un SEGA Rally sería muy sospechoso vale la partida de la cara pero si hubieran puesto una rentija de billetes de 500 euros oye para blanquear dinero hubiera sido sospechoso así es una cosa sí que está clara la verdad es que a ver acabo de decir ahora que había salones que tenían muchísimas máquinas de estas yo quiero pensar que no serían tontos de comprarlas por comprarlas digo yo que sacarían su rentabilidad porque si no con una ibas que ibas cardías ¿no? yo que sé yo vi salones de estos impresionantes no aquí porque eso aquí no existía ni de coña mejor yendo a Barcelona o por ahí salones de dos pisos y cosas así que tenía yo visto si había mogollón de máquinas de estos era un despliegue impresionante y allí más pasta que en Fornods me cago en todo sí y es que estamos hablando únicamente casi siempre de Daytonas y SEGA Rally típico juego de coches que es el que te llama la atención y el que soñan tener todos pero bueno luego hablaremos de otros juegos también impresionantes todos con su mueble y su digamos su plataforma de juego no siempre era un stick luego lo miraremos luego hablaremos de ello ¿vale? pues si os parece vamos a quitarnos el coñazo de las especificaciones técnicas de encima que siempre siempre es interesante saber pero bueno por otro lado cada uno pues eso saque sus conclusiones estamos hablando del año 1993 acordaros un procesador CPU Intel i960 a 25 MHz de 32 bits con tecnología RISC ¿vale? sonido estamos hablando de un Motorola 68000 que es el mismo procesador que usa la Mega Drive no de sonido sino el procesador central de Mega Drive pues este lo está usando como sonido a 10 MHz y luego para terminar de puntualizarlo y que quede claro el sistema gráfico estaba compuesto por el Sega Geometry Engine o sea el motor gráfico creado por Sega para la ocasión más el chip de mapeado de textura poligonal de Lockheed Martin que hemos hablado antes el que tenía tecnología militar ¿vale? era capaz de mover porque luego veremos que hay varias placas ahora iremos a ello ¿vale? era capaz la placa básica la Model 2 básica era capaz de mover 300.000 polígonos por segundo porque aquí acordado de la guerra de los polígonos aquello era vamos superaba un poco los polígonos anterior y ya vamos era poco menos que la polla en vinagre ¿sabes? así que nada de Model 2 que se conozcan hay tres revisiones ahora os las comento por un lado estaba la Model 2 básica cuyos juegos eran principalmente el Daytona USA y el Virtua Cop y luego por otro lado ya empezaban a evolucionar digamos las placas empezaban a implementar un poco está el modelo 2A CRX que mejoraba el sonido aumentando el rendimiento del Motorola 68000 ¿vale? en este caso pues estamos hablando de juegos como el Virtua Fighter 2 el Dynamite Cop el Max TT o el Sega Rally ¿vale? luego tenemos el Model 2B que mejoraba el motor geométrico que venía de serie en este caso estamos hablando pues del Fighting Beepers por ejemplo del Last Bronx y esto sí que es verdad que es impresionante la velocidad con la que se mueven estos juegos de lucha o sea yo no había visto nada parecido nunca nunca tenéis que ver a día de hoy un Last Bronx o un Fighting Beepers moviéndose es algo algo increíble ¿vale? y por último la Model 2C que mejoraba aún más el chipset el chipset de la GPU ¿vale? juegos como por ejemplo el Sega Turning Car el House of the Dead o el Overref el juego de coches y aquí vamos a dar por concluida la parte técnica vamos a hablar un poco más de lo que sería la parte de la experiencia y vamos a hablar de los juegos si os parece pues vamos rotando un poco y vamos hablando de juegos que nos pudieran impresionar y el por qué ¿vale? así que Marcos te dejo en el papel de selector del juego del primero de todos así que ¿de cuáles vamos? pues voy a hablar de Indianapolis 500 a mí me gusta mucho aunque yo no soy aficionado al motor ni ver la Formula 1 te tira lo americano te tira siempre me gustan los juegos del coche yo no sé por qué esto es una pijada pero es así me gustan mucho los juegos de sobre todo los arcades bueno de coches motos de motos de agua de todo lo que sea velocidad aunque luego no me guste en la realidad y es verdad que aquí hay muchos juegos muy buenos hay muchos juegos muy buenos que seguro que saldrán aquí algunos a relucir y si no los sacaré yo en lo que respecta a temas de velocidad ¿vale? pero este Indianapolis 500 no era un juego que no conocía en absoluto lo acabo de conocer ahora para para el tema del podcast y me se me han caído los huevos al suelo que este está muy bien hecho la velocidad es pero pero criminal la sensación de velocidad que tiene además esa perspectiva viéndose bueno la típica que se ven unas ruedas así como que estuvieras metido en el coche ya no tan pachangero como el como el Daytona ni nada aquí tienes la perspectiva esa de estar ahí metido en el Formula 1 ¿no? dándole matraca y no sé es un juego que de verdad a ver es un arcade simple no tienen tampoco ninguna historia porque ya sabéis son son máquinas que no hay que no hay que estudiar pero entre todos ellos la solidez bastante potente que tiene el motor gráfico no olvidemos que bueno en esta época lo normal es que tengan popping aquí hay popping también esto que te aparece en los gráficos de sopetón ¿no? en pantalla aquí hay pero yo creo que menos que en otros que en otros juegos del estilo y y tiene su tiene su su virtud en el tema de que joder a la velocidad que se mueve eso tan brutal o por lo menos la sensación de velocidad que da que parece que joder que el popping pues está bastante disimulado ¿no? y no lo sé un gran juego yo no sé si tuviste la oportunidad de conocer este o de darlo aunque fuera así a través de la emulación básicamente yo lo que veo del juego este es un virtual racing mejorado ¿no? actualizado ¿no? o sea es como si hubiera hubiera ido la que conocería el chapista y lo hubieran hecho bien ¿no? además tiene solo dos años ¿eh? David más que el gesti dos años más o sea estamos hablando del 93 la placa son juegos completamente del 95 que no estamos hablando de la última época diaca y no sé me parece un salto muy potente con respecto al resto de juegos de coches ¿eh? sí, sí a mí me parece en serio es impresionante además me alegro que has elegido este de hecho no habíamos planeado nada aquí cada uno iba soltando un juego iba hablando y me ha impresionado que eligieras este porque la sensación de grandiosidad del juego es lo que más me llama atención es decir me recuerda mucho como ha dicho gesti también a lo que es el virtual racing cuando estás en la cámara interior en el que en el que es verdad estás completamente envuelto en lo que te rodea una sensación de que todo es grande el coche es grande el paisaje es grande es enorme con una sensación de velocidad increíble y evidentemente a pesar del popping pues sí que tiene texturas muy bien muy bien acabadas bajo mi punto de vista me parece un juego bastante realista y de hecho remarcar estamos hablando del año 95 es que en tu casa estabas jugando al restart en el año 95 es que no estabas jugando a otra cosa ¿sabes qué te digo? quizá empezabas a jugar si si era japonés ¿sabes? estarías jugando al Racer a lo mejor pero vamos es que ni por asomo con la calidad gráfica que posee ese tipo de juegos yo creo que mejora también mucho lo que es el control con respecto a un juego como Daytona no sé se mueve bastante bien el Formula 1 lo que es el manejo del control de izquierda a derecha supongo que esto mejorará mucho la experiencia con el volante original en la máquina y tal con respecto a moverlo lógicamente con unos cursores mierdosos pero vamos que se mueve muy bien y muestro también muchos coches en pantalla que eso es también otra virtud a tener en cuenta y en todo momento nunca decae nunca decae el free rate yo de hecho nunca he encontrado un juego de Model 2 que alguno los conocía por el arcade y otro los he conocido por emulación nunca he encontrado un juego que ralentice digamos entre comillas el efecto popping sí que lo he visto por ejemplo hay un juego que clama al cielo que es el Sky Target que se es descarado o sea estamos hablando de un afterburner de aviones en el que a medida que van apareciendo las montañas y el cielo sí que es verdad que se va viendo algún que otro defecto pero bueno es que intentar igualar un afterburner es prácticamente imposible así que bueno se lo vamos a perdonar y lo vamos a dejar como una experiencia más sin duda y lo que has dicho del tema de que no es tan loco el control como podría ser en un Dayton Abus a ti es toda razón porque yo creo que incluso la física del juego está pensada porque se nota que estás en un Formula 1 que es un vehículo mucho más pesado en el que los movimientos son más realistas y más fluidos a nivel de lo que ofrece el propio vehículo un Formula 1 el otro es más alocado más arcade quizá que se choca y tal y no sé no sé cómo explicártelo ahora sí pero sí que es verdad que se nota que el vehículo es más pesado la física está perfectamente transmitida en lo que es el juego es muy guapo es muy guapo también hay un efecto de cuando chocas el típico efecto este que da yo qué sé chocas contra un muro y da la vuelta al coche así como cuando vemos a lo mejor una carrera de NASCAR o rollos de estos y no sé me pareció me pareció flipante es que no hay otra palabra para describirlo la gente que le ha hecho un veo por favor porque si es que no lo conocen ya del arcado original si es como yo que no lo conocía de nada que le echen un veo porque esto es lo que yo denomino canela en ram esto es canela en ram sí señor es toda la crema y nada vamos a dar paso a gesti que el pobre se nos va a quedar dormido ya a ver gesti seguiste aquí estoy atento sí muy bien háblanos háblanos del juego que te ha podido llamar la atención bueno yo voy a hablar del Call of Duty no voy a hablar del Doom Fighter básicamente el primer juego pues que hizo a las capacidades desde la Model Model 2 ¿cuál has dicho? el Virtua Fighter 2 Virtua Fighter 2 joder madre mía tenéis mal gusto joder realmente es un juego que todo el mundo conoce mundialmente famoso es carismático el juego en sí es rápido es accesible a primera vista cualquiera puede jugar pero luego para profundizar en él es bastante técnico los movimientos son bastante realistas para la época flipaba en cuanto mecánicas del juego pues bastante simple como he dicho pero a la vez tiene la capacidad o el factor de profundizar tú porque juegues y ya ganas unas partidas eso no quiere decir que vayas a poder ganar a los pros te van a destrozar te van a violar tiene un factor táctico y bueno mecánica del juego pues básicamente puño, patada y guardia no tiene más tres botones que parece que estaban dispuestos en las máquinas recreativas en la marquesina como se diga eso en forma así como los dedos de la mano o sea el puño, patada y la guardia así entre botones así ajá personaje no sé si me acuerdo tenía como ocho diez o algo así creo y bueno gráficamente pues llamaba la atención obviamente eran modelos poligonales muy primigenios o toscos pero bueno parecía que le había cortado un carpintero yo que sé que no tiene la tamaña también se parecía al hombre que presenta intereconomía ese con esa mandíbula así que parece un seguimiento para parecer vangal pues es bastante parecido el tipo de intereconomía de Bruta Fighter bueno yo lo único que tengo que añadir al respecto es eso bueno yo noto gran diferencia entre es evidente el 1 y el 2 en todas las sagas nunca suele ser lo mismo pero es verdad que la diferencia es brutal entre Bruta Fighter 1 y Bruta Fighter 2 joder es que la geometría como está rellenada en el Bruta Fighter 2 es increíble para estar hablando del año 94 porque este juego es de la placa 2A es de las primeras que hubo sabes entonces es verdad es cierto que el Model 1 tenía bastantes carencias en ese sentido así que se veían ahí no veías unos personajes súper bien definidos veías figuras geométricas básicamente en lo que era el Bruta Fighter del Model 1 a pesar de que era rápido era divertido y era novedoso porque no se había visto mucho en la época el salto cualitativo es bestial entre el 1 y el 2 sí, sí sobre todo que en el 1 estaba simplemente la tarima los luchadores y poco más estaban en en la habitación del tiempo hiperbólico de Dragon Ball sí, es verdad tienes toda la razón ahí y luego en el 2 ya flipabas o sea, los escenarios el background era impresionante o sea con toda su personalidad es correcto sí, sí con todo tipo de luego veías la conversión de Saturn y decías bueno está bien pero no es que está muy conseguida pero lo que pasa es que el background eran te hacía el efecto como si fuera poligonal pero realmente eran textura hay textura joder sprites sí vale, vale, vale sí, sí, sí entendí perfectamente y algo de ahí que quiero remarcar que dijo Geste al principio es verdad que es un juego que a primera vista parece simple y de hecho con bueno, con 5 duros iba a decir con 20 duros o lo que costaba en la época no, con una partida una partida es fácil que llegas a pasar varias rondas sin tener ni puta idea como soy yo que soy un manco con este tipo de juegos pero es verdad que luego te dan te dan cera y si quieres profundizar en el juego ya tienes que ya tienes que echarle horas con sí, es lo que decía como yo que le sobran todos los botones pues bueno, sí con dos patadas y no sé qué pues puedes es permisivo a la hora de avanzar por lo menos con los jugadores que somos poco habilidos sí, sí bueno, tiene el factor el factor Tekken o sea, la dinámica Tekken o sea, empiezas a machacar botones y puedes llegar a ganar pero no es tan permisivo como el Tekken que bueno, eso ya es un festival o sea, eso va solo ya aquí no bueno, sí pues hace el típico combo que te sepa fácil y puedes llegar pues seguir avanzando bueno, con relativa facilidad pero bueno a la hora de profundizar es como cualquier juego de lucha ya requieres más skill o sea, ya no vas a ganar contra otro jugador que sepa jugar y puedo deciros que es este juego de lucha o sea, eso sería como en la época medieval que pintaban los mapas y estaba ahí Finisterre que no había nada las colonas de Hércules y estaba ahí el haberno por lo mismo te caes ahí y te mueres ya pues nada buen análisis gesti de Virtua Fighter la verdad que sigue muy bien bueno, yo voy a ir a lo típico ¿vale? y luego voy a dejar más bien a vosotros que se explayéis un poquillo más yo voy a hablaros del Daytona USA posiblemente como he dicho antes el juego en el que más pasta me he dejado después de Street Fighter 2 resulta que Daytona USA pues es un juego de carrera de coches al uso sin embargo es muy 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 arcade es un llevas pues nada tu vehículo siempre es el mismo y el primer circuito que es en el que solemos jugar todos porque es muy difícil quedar primero y eso que es el sencillo solo son tres circuitos en principio vas dando vueltas a través de un círculo ovalado y nada lo que tenía de carismático en aquella época era el tema de las cámaras a mí eso me impresionó muchísimo había algunos que tenían marcha inclusive que no bastaba solamente con acelerar y luego podías elegir si querías automático o manual en este caso pues tenías la marcha si querías hacerlo con marcha y demás y era lo de las cámaras lo que os he dicho porque era impresionante o sea tú tenías ahí delante unos botones de colores recuerdo y cada botón marcaba un tipo de cámara distinta la cámara más interior era impresionante si es que te veías envuelto en una carrera además con peligro porque es que veías a los coches pasarte por al lado a una velocidad increíble cualquier choque producía física en el propio vehículo porque es uno de los pocos juegos dada la época en la que estamos hablando que es el primer juego podríamos decir de placa Model 2 que el coche al darse un piñazo se abollaba y eso influía en la conducción de hecho si te abollabas en la parte por ejemplo delantera derecha veías como el volante tú lo podías manejar pero se tiraba un poco hacia la física de que la rueda estaba rota por esa parte o sea es que aquello era un realismo nunca visto en la época el vehículo estabilizarlo cuando te habías pegado dos o tres hostias buenas eran muy difícil estabilizarlo porque se te iba para los lados el vehículo y el volante a su vez entonces tenías que sujetarlo con fuerza y demás y ya olvídate de ganar la carrera como te dieras un piñazo o dos ya te podías olvidar y de hecho incluso a veces haciéndolo perfecto tampoco lo consigues me hace gracia el tema de las abolladuras del coche que el gran turismo tardó no darse cuenta como 20 años sí, sí la Aitona ya la hacía en el primero sí, sí, sí por eso te digo que es que un juego que salió a posteriori como gran turismo y no le dieron ninguna importancia al tema de las abolladuras cuando en aquella época era algo que era totalmente novedoso ya en el año 93 con Sega Model 2 impresionante para mí a mí es verdad que eso me impresionó mucho ahora no le das ninguna importancia porque parece como que te has acostumbrado pero ver abolladuras era increíble en aquella época yo es que no estaba acostumbrado mi lógica dice que los coches del gran turismo no se abollaban yo que sé porque estarían ahí blindados o serían coches del Teleray también yo creo que el tema de gran turismo como usaba licencias originales no estoy yo muy seguro de que todas las casas quisieran que sus vehículos quedasen quedasen abollados y demás de hecho es algo que no entiendo tampoco porque desde el primer Forza sí que hubo sí que hubo daños en los vehículos y joder y el Forza se caracteriza también por por usar licencias y sin embargo Gran Turismo resistía con sus coches en modo tanque no hombre evidentemente evidentemente lo devoluciona con el tiempo lo que tú has comentado ya las licencias pues ya cedieron posiblemente al tema de las abolladuras y demás pero es lo mismo que si nos remontamos al Pro Evolution Soccer antes era Roberto Larcos no Roberto Carlos entonces volvemos a lo mismo el juego sigue siendo el mismo sigue siendo de fútbol se sigue creyendo que llevas a un jugador en concreto pero el nombre no es el original ¿por qué? porque no le interesa a lo mejor al jugador o a la licencia que ese jugador tenga o el nombre original o en este caso en el tema de los coches que reciba abolladuras y que se vean carencias y también mi lógica dice que las marcas de automóviles o sea para que no empañen su imagen debería haber matado a Benzema porque mira que ha estrellado si no está no está el tío para que lo contraten de testeador de Ferrari vaya cualquier jugador casi cualquier jugador estrella coche sí, sí, sí a Benzema se le da especialmente bien o sea a ellos se piensan que está jugando al Daytona realmente no, Benzema se cree que está jugando al Destruction Derby simplemente son formas de ver el juego vamos yo de este juego lo que destaco es la banda sonora es bufífera es que es brutal y esto en su época te ves esa mítica película de Días de Trueno y es que puedes pillar un flipazo si pones el juego a continuación que te mete un subido de todas maneras el defecto que le veo yo a este juego pero bueno un defecto entre comillas tiene que tener es perdonable claro es el tema precisamente del popping que aquí es brutal es mortífero en la creación de la pantalla sí sí, sí y en Saturn ya es vergonzoso Saturn ya Saturn es una auténtica vergüenza de conversión injugable y del tema del popping ya vamos clama al cielo yo suerte que no fue uno de los que me compré el Daytona USA a pesar de que me encantaba el arcade pues yo tenía hero del arcade y tenía preferencia por otro tipo de títulos como el Virtua Fighter que tampoco acerté pero vamos el Daytona USA era horrible horrible bueno, eso es Saturn primero, ¿no? luego sacaron la revisión sí, sacaron la revisión de la Championship y esa salió bastante mejorada sí, es cierto y nada en cuanto a lo que comentaba Marcos de lo de la música si encuentro el vídeo lo pondré entre los comentarios en YouTube encontré un vídeo en el que salía el cantante japonés que cantaba la canción de Daytona del juego y resulta que bueno se ve que la habían hecho como una especie de entrevista o un fan la había localizado o lo que sea o algo parecido era, ¿vale? imaginas el contexto hablando en japonés pues yo no tenía ni puta idea pero por lo que me podía imaginar ¿vale? estaba el tío tocando la canción a piano y cantando y pegaba unos gallos pero impresionante o sea cantaba horriblemente mal yo no sé si es que luego les haría gracia la voz o algo y luego la maquetarían un poco o lo que sea porque es que el tío unos gallos cantando la canción de Daytona pero horrible 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 fatal os invito a que echéis un vistazo a ese vídeo a ver si lo encontráis que voy a echar unas risas es increíblemente malo increíblemente malo cantando y nada poco más tengo que añadir porque estamos hablando de un juego de coches arcade al uso o sea es que no hay más lo de las apoyaduras las cámaras y tres circuitos nada más que añadir así que vamos a pasar al siguiente título a ver que nos puedes ofrecer Marcos bueno ahora voy a cambiar un poco de palo pero bueno volveremos me imagino que volveré sobre el tema de la velocidad que ya sé ya dejé antes que me gusta mucho pero quería hablar de un juego que tampoco bueno no conocí en la época evidentemente porque creo que este juego no llegó aquí ni tampoco su primera parte me estoy refiriendo a Railchase Railchase que creo la primera parte puede ser me vas a corregir David System32 o no lo sé la primera parte de este es en System32 sí posiblemente el 1 sí que salió para Arcade y creo recordar que era para la placa System32 que es anterior a Model 1 incluso compartieron tiempo pero sí que creo que tiene que ver con la System32 yo es un juego que el Railchase el primero de todos bueno conocí que ya en la época lógicamente de MAME y me llamó muchísimo la atención porque estamos ante un título que es como una un Operation Wolf este sí que es uno ¿cómo los llaman? Shooter on Rails y nunca mejor dicho porque va a ser on Rails más que nunca on Rails más que nunca efectivamente va sobre raíles tú aquí lo único que tienes que hacer es mover el punto de mira y disparar a todo lo que se mueva vale entonces a mí me gustaba mucho me gustó mucho cuando descubrí la primera parte y preparando este podcast precisamente digo hostia está la segunda parte aquí en en Model 2 y es un juego muy entretenido muy difícil tremendamente difícil porque pese a que dices tú joder si solo si vale tengo que mover el punto de mira y realmente tiene como auto fire que no hay que andar dándole mucho a la cabeza pero pese a eso salen muchos enemigos en pantalla por muchos sitios y la barra de energía de lo que es el vagón en el que vamos metidos o al Indiana Jones pues no para de crecer no para de crecer y es un juego que tiene bastantes fases y para avanzar con una partida así de principio no es nada permisivo vale puedes a lo mejor avanzar una o dos fases incluso tiene la posibilidad de escoger fases depende de hay veces que te puedes disparar como a a alguna parte de la vía donde hay una flecha y puedes ir por una parte de la vía por otra y eso tiene influencia en un mapa que nos muestra digamos que es una cosa así parecida es como la voz rara sí efectivamente es típico de Sega también pasaba en los virtual le dabas un cartelito y vas hacia otra fase sí bueno mejor dicho entonces esto lo que hace es realmente incrementar la rejugabilidad en el sentido de decir bueno pues ahora a ver si me lo pulo por la otra parte por otro camino y porque bueno tiene ese factor de descubrir fases nuevas que quizá no hayas visto en la partida anterior me parece un gran arcade igual que el 1 el 1 a mí me encantó pero hay que tener en cuenta eso es muy muy pero que muy difícil por lo menos para un tío como yo que soy que soy un paquete que confeso y declarado pero bueno está bien por lo menos echarle unas partidillas y es no sé este es casi que lo podemos tildar ahí de clandestino o qué porque es un yo creo que no que no debió de llegar aquí más allá de Japón no creo que haya salido este título no me atreves en decirlo porque posiblemente hay algún lado que sí pero yo sinceramente lo he conocido por emulación este juego ya hace tiempo pero nunca lo he visto en arcade el Railchase nunca aquí al menos nunca llegó o yo no la no he conseguido verla nunca yo cada vez que pienso en el Railchase este veo la imagen ¿no? me viene a la mente no sé si os acordáis el programa ese que hacía Carmen Sevilla que salía que más por teléfono que había un videojuego que me hacía el de Hugo el de Hugo el de Hugo el amigo Hugo tío que se lo movía el puto amiga tío sí 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 ocupaba un montón de discos ese juego tío yo no sé cuántos ocupaba cuatro o cinco discos el muy cabroncel de todas maneras dejo yo aquí una dejo yo aquí una cosa si alguien que programador que curran esto de los móviles de hoy en día y todo esto me lo acabas de quitar este juego es 100% móvil 100% tío pero eso no hay que hacer nada montaña rusa de Oculus Rift tío lo has clavado macho o sea la sensación de cuando te sales del raíz y empiezas a flotar en el aire hasta que vuelves a impactar en la vía produce una sensación de estar flotando de realidad virtual bestial es verdad que si esto lo reconvirtieran tendrían un juego ahí muy guay muy guay tío para poder rentabilizar el tema de las Oculus es que sería perfecto porque tú imagínate por ejemplo o en el caso de de ya sin Oculus el caso del móvil móvil normalmente aquí solo tendrías que ir con tu dedo apuntando o sea dando en la pantalla porque realmente lo que haces aquí es mover el punto de mira tú no tienes ninguna posibilidad de manejar el vagón para ningún sitio más allá de mover el punto de mira y pues ya estaría tú pones el auto fire y vas apretando con el dedo y a ver cuánto consigues llegar sería una buena conversión ¿eh? sí sería para darle matraca oye igual tendría ahí éxito en las en las gafas estas en el la quento o qué David ostras fire oye pues la quento la podría implementar porque tiene los botones de acción incorporados o sea hay que hablar con Víctor a ver si se se estira un poco y consiga ahí la licencia que se deje que se deje de tanto tiburón y que y que le dé más rechis un saludo a Víctor Ruide de aquí que seguro que no está escuchando un saludillo un saludillo que se ha portado muy bien con nosotros claro que sí dynamic forever pues por otro lado deciros que que bueno que el tema de a mí me ha impresionado mucho una cosa de este juego que yo creo que los tres minutos que podéis dedicarle para probarlo simplemente tenéis que hacer tenéis que pasar por ahí hay un momento pendiente bajada que va con la inercia luego sube sales flotando incluso rota la pantalla es una sensación de velocidad de mareo y de estar ahí dentro de del chisme ese bestial o sea yo una partida tenéis que echarla a este juego aunque sea para sentir para ver lo que era la sensación que quería transmitir SEGA que era no solo tridimensional sino virtual porque da la sensación de ahí los nombres de Virtual Fight o de Virtual Cop etcétera es la sensación virtual era lo que ellos querían implementar como lo que era la nueva realidad virtual en aquella época este juego David el primero es que aunque no sean tres dimensiones y todo lo que tú quieras también impresionante es muy bueno oye os hago una pregunta a vosotros porque yo soy un ignorante y es que no me he parado a mirar a ver cómo cojones el mueble de esto era también montado en algún rollo o estar de pie moviendo era un mueble con pantalla enorme gigante en el que te sentabas pero no en ningún vehículo era como de doble asiento ¿vale? no se paraba en dos partes sino en una sola pero longitudinalmente como si fuera un banco ¿no? sí y luego no tenías pistola tenías un stick o sea que le ibas moviendo el este a través de un stick ¿vale? y... la palanca de toda la vida ¿no? una palanca vamos con la palanca movías el punto de mira y... ¿era para dos players también? ¿se podía jugar hasta dos players? sí 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 así que bueno ahí lo dejamos ahí queda serra el chase así que nada Gesty ¿qué nos puedes ofrecer? bueno pues yo voy a continuar con lo mío y otro juego de lucha para variar y ahora pues os hablaré un poco del Dead or Alive o sea básicamente son tetas tías y hombres vestidos como si fuera uno guiris en Mallorca o cosas así las tetas apretadas un moreno bronceado con gafas locas o sea sí o también podría ser como yo que sé que los integrantes de Gandia Shore pues lucharan entre ellos también sí de verdad las tetas siliconadas que botan tienen física propia las tetas eso es importante en Dead or Alive y bueno ya dejándome de tonterías pues básicamente el juego este sí que es más rápido que el Virtua Fighter sí y incorpora ya mecánicas nuevas también es puño patada pero ya la guardia no se hace con un botón como el Virtua Fighter sino que es como el Street Fighter o sea marcando la palanca en el lado contrario al que te pega y el otro botón que incorporas es la gran novedad o la gran característica de esta saga que es el contraataque o sea tienes que ajustar tu timing porque cuando te pegan una leche pues le haces el contraataque y obviamente le contraatacas la palabra y le destrozas ahí ya en este no había ringouts en el juego simplemente estaba demarcado como una especie de campo de minas o sea no sé dónde coño luchaban esta gente o sea no sé el frente en el abismo o algo qué más qué más básicamente eso o sea tetas tías y ya está y en vez de ringouts bombas o sea y juego rápido está muy bien la verdad y la conversión para Saturn también está muy bien sí sí correcto es correcto y hay una versión muy parecida a lo que sería pues si alguien quiere probarlo al Theator Alive que se llama X-Cirt o sea X-Cirt es un juego muy muy parecido a lo que es la estética de este juego el Theator Alive y también está para Saturn o sea que es exclusivo japonés pero si alguien quiere probarlo pues es un juego que recomiendo por otro lado hacer un apunte a todo esto os daréis cuenta de que bueno mucha gente a lo mejor a estas alturas dice pero cómo puede ser si Theator Alive no es de SEGA Theator Alive es de Tecmo sí bueno es que la placa fue creada por SEGA pero se dio soporte a otro tipo de compañías como en este caso Tecmo o como puede ser en el juego de Overref a Yaleco o sea que lo que es la placa fue creada por SEGA pero luego otras C-Parties podían añadirse al sistema así que queda ahí como apunte también personal Gesty te lanzo un patatón pregunta ¿tú crees tú crees que Theator Alive si le quitamos el tema de de las tías buenorras hubiese triunfado algo podemos estar ante el mismo caso que Mortal Kombat si le quitamos la sangre y la poleniquilla esta de los de los fatalities necesitar el Mortal Kombat te hubiera dicho que realmente no hubiera triunfado porque es un juego de mierda lo que pasa que simplemente lo que tiene es la sangre de las pílperas y es catológico que cabrón es un juego típico y ágil que el bueno ofrece una alternativa que está Fighter sí pues sí pues nada chavales yo me voy a un poco a la piscina voy a hablar para que no se nos tire esto aquí hasta las mil horas vale pues voy a hablar de tres juegos muy rápido así juegos de disparos principalmente como pueden ser el Virtua Coop en este caso el House of the Dead sí House of the Dead impresionante también y el Gunblade New York son juegos parecidos pero diferentes a la vez en un caso tenemos el Virtua Coop como ha dicho Hesty puedes elegir un poco digamos tu propia ruta realiza un zoom fue novedoso en la época de ver cómo realiza un zoom hacia el personaje va encuadrando el punto de disparo eso me impresionó bastante cuando lo vi y es un juego pues la verdad que no lo encuentro difícil yo no sé si os habréis dado cuenta que Virtua Coop sí que es bastante fácil avanzar es uno de los juegos posiblemente más sencillos o más asequibles de Model 2 al menos en mi caso yo lo vi bastante asequible el juego lo que son las texturas y eso quizá no están también rellenadas entre comillas dibujadas se ve todavía ahí cierto aspecto poligonal también tengamos en cuenta que es la la primera parte de lo que es la placa Model es de los primeros juegos que salió así que bueno luego por otro lado tenemos el House of the Dead que es más de lo mismo pero con zombies impresiona muchísimo el hecho de poder descuartizarlos a nivel que va dando disparos puede disparar le va saltando trozos de piel trozos de brazo etcétera y a la vez pues el tema de la sangre tenía novedoso pues que la historia estaba bien estaba curiosa y luego por otro lado también teníamos el tema de lo de los inocentes que podías salvar a inocentes te daban un tiempo veías a zombies persiguiendo a personas entonces se daba un mensaje u otro dependiendo si eras capaz de matar al zombie que perseguía al personaje o no me parece una cosa en el tema este de los inocentes que salían en el Virtua Fighter me parece hay Virtua Fighter Virtua Cop me parece recordar que si les disparabas te penalizaban pudiera ser te quitaban directamente la vida en el Virtua Fighter al revés ya lo corrigieron y en vez veían que era un factor injusto y si lo disparabas pues creo que no lo matabas o no me parece que te daba una vida te daba una vida si te habían dado un impacto el hecho de salvarle te daba te daba un punto de vida más pero si lo matabas no te lo restaba simplemente era eso y luego impresionante ya para para hablar de juegos de disparos pero quizá más tapados vamos a hablar de este Gunblade New York es un juego de disparos on rail como le gusta decir a Visarma on rail ese es que no lo pude catar tío ese no lo pude catar yo no me debía de funcionar o algo así que dale dale que tengo interés hijo mío hijo mío espectacular o sea vas persiguiendo a través de me parece que es un helicóptero ¿vale? o es la sensación que te quieren dar vas disparando a distintos enemigos que van apareciendo en la pantalla por ejemplo hay una pantalla en la que vas persiguiendo una cabeza tractora de un camión y que se va escapando y te va tirando misiles entonces tú vas por los puentes que puede ser que sea Brooklyn el puente de Brooklyn tú que conoces aquello de Estados Unidos pues vas por allí por el puente aquel pasando por en medio de las vigas o sea espectacular una sensación te va llevando de hecho el juego y tú tienes que dedicarte pues hay una barra de vida en el enemigo y debes intentar destruirlo el propio enemigo ¿vale? vas disparando hacia el camión hasta que te lo consigues cargar y es un poco lo he metido como ejemplo para que cambiéis un poco la dinámica entre lo que sería un Virtual Cup un House of the Dead y este los otros quizás sean juegos más famosillos que ya habéis probado y que quizás no tengáis ganas de de seguir probando eso otra vez bueno yo os recomiendo que echéis un vistazo al Gumbly New York este porque es espectacular esa sensación de velocidad que tiene y la acción que tiene cómo te va metiendo por en medio de las vigas en el puente y todo es completamente espectacular es algo increíble así que yo en serio os lo recomiendo que echéis un vistazo este tipo de juegos son juegos que me gustan muchísimo ya desde la época del Operation Wolf y todos estos y no sé me da algo de pena que hayan caído ahí un poco como en desgracia serían buenos juegos también para aportar a formato móvil y eso y no sería complejo y no sería complejo dado los gráficos que se manejan a día de hoy no sería nada complejo el hacer un juego así y mucho mejor estructurado y mucho más definido gráficamente y aparte también la cabinet la máquina arcade era espectacular también con las dos metralletas ahí a lo Rambo vaya las cabinets estas de Model 2 yo creo que muy pocas eran sencillas y que pasaban inadvertidas porque es increíble es increíble la verdad y nada si os parece vamos a hacer una última ronda rápida y lo dejamos aquí el tema de los juegos dejamos a la gente que luego los pruebe le diremos de hecho cómo emularlos y así que ellos mismos pues puedan puedan probarlo y que sepan de qué estamos hablando porque nos hemos sentido inspirados en hacer este tema así que venga Marcos dale a ver por soltar uno War Runner War Runner es que me gusta mucho el War Race me gusta mucho el War Race pero el War Race es bastante superior a este seamos sinceros pero es bastante superior también no sé no sé de qué año es este no me doy cuenta ahora de qué año es el War Runner pero vamos el War Race ya sabéis que es de primera de Nintendo 64 pero claro la física de las olas y todo eso esto no lo tiene pero aún así aún así me pareció un juego muy bueno de carreras de motos de agua es un War Race a fin y a cabo ahí te persiguen los delfines y todo el rollo estamos ante un War Race en toda la regla vale y me pareció muy guapo me pareció muy guapo más que nada porque ya digo que a mí me gusta mucho el otro y me metí mucha matraca en su día y le sigo metiendo bastante matraca hoy en día a través también de emulación porque ya no tengo la Nintendo 64 conmigo y no sé un juego bueno yo creo que recomendado recomendado bueno se sale un poco de la tónica bueno sigue siendo un juego de carreras como cualquier otro que no hay que estudiar nada pero pero no está mal porque bueno cambia un poco lo que es el tema de los coches las motos y esto por motos de agua otro que voy a decir también sin salirme del agua que me llamó esto me llamó la atención porque esto tampoco lo conocía de nada que es el el Sega Super el Sega Super Ski no ¿cómo se llamaba este juego? Sega Water Ski Sega Water Ski que es más o menos lo mismo pero ahora lo que vamos es de esquí acuático ¿vale? vamos enganchados ahí a una lancha tenemos que ir saltando pasando por entre por entre unos unas marcas para conseguir segundos extras y bueno no sé son juegos que bueno tampoco sin destacar en nada sí que están entretenidos de hecho te pones a jugar y así a lo pijo vas echando ahí un crédito otro crédito y yo creo que como que te llegas a picar entero y ya por último ya lo dejo aquí quería destacar un juego que bueno este quizá no no está al nivel de no está al nivel de lo que es la la placa la placa en sí y los juegos que vemos pero bueno es un un juego de naves es un te lo quité querías decir bueno si no te lo dejo no no es que llamó muchísimo la atención por el tema de ver un shooter de naves en una placa como esta pero coméntalo coméntalo tengo ganas me estás refiriendo al pilot kits vale correcto de Sikky o Sikky o como cojones se pronuncia bueno esto es un juego digo que no está puede que no está al otro estamos viendo juegos como Daytona o todo esto que los Virtua Fighters y demás que tienen un nivel digamos tecnológico brutal aquí sí que están los enemigos y todo en 3D y los fondos pero es un tanto extrañita en el sentido de que vamos manejando como un avión con un niño ahí montado dentro por dentro de una casa rollo no sé que podemos decir Micro Machines o algo así es como si tú fueras una miniatura como si te hubiesen hecho en plan cariño encogido a los niños pues para darles una idea de que es de la mismo tamaño que una abeja por ejemplo a mí este juego de la estética me recuerda al Clockwork Knight desde la Saturn sí es cierto tiene un aire correcto no lo controlo me lo apunto ahí geste no sé me pareció interesante me pareció muy jugable y muy accesible por lo menos vuelvo a repetir para gente como yo que somos unos auténticos brozas y paquetes en este tipo de juegos bueno te deja te deja avanzar ahí con sus con sus power ups y tal para incrementar ahí los el disparo y demás bueno todo lo que tiene un juego de naves en este caso ambientado es muy muy japonés muy japonés muy japonés sí sí es verdad y una parte no sé si te fijaste Marcos que a mí me impresiona en este juego que es por ejemplo estás en la pantalla estás envuelto en un entorno tridimensional como si estuvieses en un jardín y vas matando abejas que te van saliendo y de repente tú ves en el fondo de la pantalla vale va pasando el scroll y tal y tú vas viendo como un perro está durmiendo en una caseta se ve que del ruido que tú generas el perro se acaba despertando y te persigue por la pantalla entonces ves una cabeza de un perro en el margen izquierdo persiguiéndote y a la vez de que tienes que ir matando a los enemigos tienes que tener cuidado que el perro no te alcance entonces se crea un ambiente ahí como como monstruoso pero a la vez realista es como que hostia me está persiguiendo un enemigo gigante en pantalla que siempre suele impresionar mucho pero estamos hablando de un perro es decir tiene un aire infantil muy a lo japonés muy a lo japonés el juego es a mí no sé es que me transmite eso un aire muy japonés el juego y está muy bien y es bastante parece asequible es complejo evidentemente está creado para una recreativa te van a sacar los cuartos pero sí que es verdad que con un crédito puedes echar un par de un par de minutejos buenos sí 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 con la gorra más esta compañía si no recuerdo mal y me vais a corregir vosotros en los comentarios creo que tienen bueno tienen más arcades pero así que yo recuerdo así que me molara que lo descubrí también a través de Mame para los amantes de repartir hostias como pares tienen ahí un buen que es el basado este en la ¿cómo se llama? la Sailor Moon de los cojones las cosas del manga y está bien creo que es de ellos pero ahora no estoy muy seguro pero bueno no sabría para eso en los comentarios yo que sepa Sikio solía hacer juegos shot of map estos de matamarcianos ajá muy de la estética pues yo no conozco esa empresa no tengo muchas muchas nociones sobre ella creo que para Neo Geo ya de los últimos bueno el 1945 no sé qué ah vale 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 ya sé cuál me dices ¿puede ser el Strikers 1945? ese Strikers 1945 vale ya sé cuál es ya sé cuál es pues hostia es bueno saberlo apuntarlo para ir comparando lo que podían ser capaces de hacer en un tipo de máquina y en otra así que nada Gesty por otro lado venga háblanos de algún jueguecillo que tengas por ahí sí voy a continuar con la tónica y tal y bueno los juegos de lucha el Last Bronx menos mal que te tenemos para los juegos de lucha monotemático no hombre no no corrijo corrijo que son Google me corrijo que aquí no somos no no esto es de Van Presto yo creo no es que te iba a decir no tiene nada que ver con esta gente te iba a decir que las conversiones todas las conversiones que hay de consola al menos de Sailor Moon son de Bandai Van Presto vamos sí 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 no no esto me acabo de meter una trolaza aquí no no correjo correjo de Van Presto de 95 esto es lo que hace el directo tío no hay más esto solía hacer bueno solía tener las licencias de juegos anime o lo que sea correcto sí rama estaban bien estos dibujillos estos dibujillos que se echaban por la mañana de la Sailor Moon estaba bien la Sailor Moon estaba bien era potable eso es dinos Gesty os voy a hablar del Last Bronx el último Bronx el último gueto el último gueto y este ya pues obviamente es heredero ¿no? tanto de Gruta Fighter de All Alive sigue la misma tónica pero bueno este se tendría un parecido sería tendría una similitud más cercana al Soul Edge ¿no? de Namco ¿no? o al Soul Blade sí básicamente porque llevan armas blancas ¿no? pero en vez de parecer como el Soul Edge que parecían que iban al salón del manga pues estos ya parecían una guerra de bandas ¿no? o sea una guerra entre los nietas y yo que sé y bueno gente así ¿no? ahí no sé llevaban armas poco ortodoxas o sea no sé tú te vas a pelear yo que sé que llevas una pipa o algo o una navaja ¿no? pues esta gente llevaba yo que sé palos mazos no sé un poco extraño ¿no? o sea habían comprado las armas en el Decathlon o un sitio así y bueno el sistema de juego pues ya cambia ya no es exactamente un Dead Alive o el Virtua Fighter sino ya lo que son los movimientos se nota diferente no sé tiene una sensación diferente los combos son simples como en el Dead Alive o el Virtua Fighter son tres botones igual puño patada y para cubrirse es un botón no es manteniendo una una posición el botón hacia atrás sí y ¿qué más? ¿qué más? no tiene ring out el juego o sea estás ahí con una especie como de en un patio o no sé una cerca ahí estás encerrado estás ahí en la cárcel en Carabanchel una curiosidad del juego o sea y te acercas al borde de la pantalla donde se acaba ya la fase por así decirlo y en vez de haber ring out pues te pegas un salto Ryo Chun-Li con el Steam Fighter 2 rebotas en la pared y puedes saltar y ponerse detrás del contrario no sé ahí es como si fuese Jackie Chan ¿no? sí puedes estar decorado para rebotar y poder propiar puñetazas y pasadas sí, sí, sí es que es novedoso porque de hecho con otro juego de Model 2 pues esto no pasaba te limitabas al tema del ring out y dices ah, hoy te quedas sí, bueno este juego también se ve que en Japón pues había animes y había series y de esto de dibujos sí, es que de hecho el juego este Last Bronx está tomado desde la crisis se enfoca como la crisis nipona esa que hubo en el año 91 me parece entonces es como que las bandas se crearon a partir de la crisis de Japón ghettos entre ellos se peleaban pero se consiguió una armonía y resulta que la persona que consiguió esa armonía que era como un líder fue asesinado y a partir de aquí se ha vuelto todo a desbaratar y se forman ese tipo de peleas callejeras lo quieren enfocar de esa manera eso es a nivel de historia en Last Bronx que por cierto tiene conversión en Saturn y creo que está bastante bien bastante bien y este juego lo que se nota es ya la evolución gráfica con respecto a Virtua a Virtua Fighter en el sentido del modelado a los personajes ya es más suave no se ven esos cachos como cuadrados que veíamos yo que sé los miembros de los brazos las piernas y tal del Virtua del Virtua Fighter aquí ya vemos las piernas los brazos todo esto los codos y es un poco más redondo es más es un juego que le salga tres años claro este juego pertenece a la placa que os he comentado a la model 2B letra B luego estaba la C por otro lado pero la B podíamos decir quizá que era podía ser la más potente entre comillas porque como hemos comentado antes mejoraba el motor geométrico que mejoraba el modelo A el que venía de serie pues lo mejoraba bastante entonces se consigue un juego de esto ¿qué consigues con este tipo de evolución? por ejemplo en este juego en Last Bronx lo que llama la atención es que por ejemplo el pelo se ondulaba seguía el movimiento real de los movimientos entre comillas claro con sus limitaciones de la época pero el pelo ya ondulaba y demás y sobre todo el tema que nos interesa a todos que es el tema de que las tetas se movían inclusive o sea las físicas eran súper reales muy importante eso hombre 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 como no y nada ahí queda como a nivel de curiosidad echarle un vistazo y posiblemente es uno de los juegos con más potencial de la placa model 2 así que con esto nada yo únicamente voy a concluir hablando de porque no todo va a ser bueno evidentemente hay juegos Broza también en esta consola digo en esta consola perdón en esta placa arcade y no me puedo ir sin mencionar el Sonic the Fighters me ha dado gestión Nvidia con los juegos de lucha y bueno juegos de lucha entre comillas entonces aquí se da una vuelta de tuerca más algo se pretendía hacer con Sonic había que evolucionar no solo por los Sonics de Mega Drive el Sonic Racing de Saturn y demás el Sonic de System 32 el Sega Sonic aquel que era con gráficos que la pantalla era un poco isométrica además etcétera aquí se da una vuelta de tuerca más y se intenta conseguir un juego de lucha con los personajes del juego de Sonic pero como bien he dicho juego de lucha no sé si me atrevería a decirlo muy alto es un juego en el que bueno el acabado poligonal es mediocre por no decir nefasto el movimiento es muy poco realista da la sensación de que los jugadores o sea no se pegan parece que se dan golpes con el pecho o sea es muy da la sensación de brusquedad continua y no tiene nada de esa esencia Sonic es como si fuera un juego que está allí a nivel sacarte ahí la picha en plan mira lo que somos capaces de hacer y te quedas un poco a medias porque no es ni un Sonic ni es un juego de luchas ni es nada es una vergüenza eso es más grosso correcto tú lo has dicho es un poco este juego es ahí como un poco no sé como limitado como que estás ahí dando aquí sí que parece que estás dando hostios a los tolón ahí sí lo que te digo parece que que en vez de dar puñetazos parece que das golpes con el pecho el tío además va perdiendo monedas en la pantalla es un quiero y no puedo es un Sonic con lucha pero sin lucha pero sin Sonic en fin el nivel de realismo del juego del impacto de las hostias es igual que el de la WWA más o menos es igual es igual de realista y date cuenta estamos hablando de la misma placa de la evolución de la Model 2 la misma del Fighting Vipers y del Last Bronx estamos hablando de la 2B que en teoría es una placa implementada y yo no sé si esto sería en plan prueba o beta o algo por el estilo porque no se corresponde con la realidad de lo que son en los otros juegos como he mencionado de lucha ni mucho menos a mí este juego en cierta medida obviamente es muchísimo más malo me recuerda al Virtua Fighter Kids no sé así cabezón pero el Virtua Fighter Kids al lado de esto es un muy buen juego pero vamos es que es horrible las físicas es de lo peor que he visto en mucho tiempo en gráficos me da miedo como gesticula en la cara parece que vayan parece que van aires psicotrópicos es muy chungo es muy chungo parece que el Sony te va a rajar o algo en vez de no sé es muy chungo la verdad yo estoy por decirlo oye Sonic ¿quieres un vaso de agua? tengo la boca seca y nada tío pues con esto yo creo que hemos acabado un poquito la ristra de juego porque se nos van a hacer aquí vamos las 12 de la noche con la tontería sí hay mucho más pero la gente que explore también bueno no hemos hablado de SEGA Rallys de rollos así pero bueno SEGA Rally bueno es muy obvio yo me he lanzado antes con el Daytona USA podía haber hablado de los dos porque son los dos juegos insignia digamos entre comillas son los dos que siempre están en los agones recreativos en las que sigue habiendo máquinas entonces pues por eso he preferido quizá obviar el SEGA Rally que por cierto tenéis una conversión en Saturn estupenda del juego ¿vale? si podéis formularla en Model 2 perfecto si no pues tenéis una versión ahí para Saturn espectacular si os parece vamos a hablar un poco de qué debe hacer la gente ¿queréis añadir alguna cosa al respecto o pasamos a otro tema? no 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 podemos avanzar si quieres ya que la gente yo lo que recomiendo siempre da igual lo que digamos aquí que la gente pruebe que además hoy en día hay 20.000 posibilidades de probar todos estos juegos y de una de ellas hablaremos hablaremos ahora me imagino a continuación ¿no? de hecho justo lo que vamos a hablar el tema de la emulación siempre en todos los fanboy podcast intentamos explicar un poco donde conseguir todo de lo que estamos hablando para que podáis probarlo vosotros mismos al fin y al cabo son opiniones nuestras el tema de los juegos así que vosotros mismos tenéis que sacar vuestras conclusiones sin embargo os estoy hablando de una máquina potente potente de verdad vais a flipar mira yo el emulador que uso para mover el Model 2 es el Nebula es un emulador que podéis encontrarlo freeware por allí sin ningún problema por cualquier página a priori lleva algún sistema de estos DLL pero que suele venir incorporado no tenéis que añadirles BIOS ni nada por el estilo con lo cual os lo bajáis y es casi casi plug and play os bajáis ya eso de donde vosotros queráis o si creéis que debéis bajarlo lo bajáis donde la gana las ROMs y nada y allí a disfrutar a disfrutar porque yo de hecho he llegado a jugar con este emulador permite un mogollón de cosas entre ellas yo he enchufado el volante de la Xbox 360 y he conseguido jugar al Daytona USA y al Sega Rally con el volante de la Xbox 360 con una respuesta impresionante incluso con la vibración adaptada o sea impresionante impresionante yo los juegos de coche si tenéis un volante por ahí de Xbox en el trastero porque no creo que le deis mucho uso probadlo con esto y vais a vivir una experiencia casi casi como si fuera la propia recreativa porque el emulador es perfecto está casi casi al 100% puede fallar quizá un juego Marcos sé que te dio problema uno si de solo pero bueno a ver aquí tengo que hacer una aclaración vale para la gente que tenga que tire como yo de Mac OS X pues este emulador lo podéis emular la redundancia lo podéis hacer funcionar a través a través de WinSkin vale aquí en el canal tenéis un tutorial de que es esto de WinSkin y como y como se usa vale que quiere decir esto con el WinSkin vale a priori no tendríais que ni tirar de Windows a través de Can y de Windows a través de ningún programa de virtualización llávese Parales vmware o el que queráis usar vale Virtual Boss o lo que sea sino que usando WinSkin pues podéis perfectamente ejecutar esto con un clic es un doble clic como si fuera cualquier aplicación nativa de Mac OS X y os va a funcionar perfectamente el emulador pero es verdad que de Zola Live no sé si a lo mejor por el tema del WinSkin o yo que sé por qué porque lo pillé de malas el otro día no me sí que me sí que me cargaba pero me cargaba con los gráficos guarretes como que cargaba malas texturas y los fondos y todo esto como que salían gráficos corruptos que se suele llamar entonces pero yo creo que fue el único ese y no conseguí ver ese que dices tú del helicóptero de Marras que comentaste antes de tiros creo que deben ser los únicos dos así que no me que no me funcionaron los otros funcionan perfectamente sin ningún tipo de fallo gráfico ni ningún tipo de fallos en el sonido ni nada por el estilo vale si tenéis Mac OS X si queréis no queréis complicaros la vida con virtualizaciones bootcamps y demás con WinSkin esto os funciona a la perfección igual que funciona el MAME o cualquier otro emulador pues sí muy bien explicado porque así abrimos todas las posibilidades para gente que tenga sistema Windows o sistema Mac OS así que así tenéis las alternativas ya sabéis cuáles son y nada por último lo que siempre comento es en todos los Fanboy Podcast es cómo adquirir el producto del que estamos hablando el real estamos hablando de que bueno así rápidamente podemos estar hablando de que una máquina de un solo asiento de Daytona USA se puede estar moviendo en el mercado en torno a los 1000-1500 euros dependiendo del estado que tenga la máquina y luego si lo que queréis es tener la placa original la Model 2 es de una estructura muy parecida a las Hanma no es en plan un slot así chulísimo como puede ser el de CPS2 es una placa arcade al uso como si fuera una placa madre sin más están moviéndose en este caso por ejemplo la SGA Rally que es una que es digamos que la más vendida y tal y que por asequible debe ser más fácil de encontrar estamos hablando de 350 euros o sea que no es para nada no es para nada barata y dicho esto pues quien quiera ahí queda yo uno de los sueños de mi vida como os he dicho es tener la la cabinet original del del de este de la Itona USA y espero pues tenerla alguna vez si alguna vez la tengo pues tranquilo que vendré a compartirla con vosotros hostia eso tiene que ser un paso bueno de todas maneras a ver sin dar a las a la especulación aquí David hombre teniendo en cuenta el precio original original en la en la época de estos muebles si me dices mil pavos mil quinientos pavos tampoco es la mayor columpiada del mundo viendo lo que costaba te podía costar aquello en su época de hecho yo vi hace poco una en Italia en Ebay Italia que la estaban vendiendo por 850 euros lo que claro los gastos de envío pues son inaccesibles en este caso sabes es que te lo ves a lo mejor lo que cuesta un eso un juego de Neo Geo tío y si estamos hablando del mueble entero si o las arcades que se hacen hoy día con emulación interior y tal los precios se están moviendo por esos márgenes y estamos hablando en este caso de una máquina original aparte el mueble arcade en sí es como si tuvieras una responsabilidad como si tuvieses un hijo porque tienes que hacer una habitación aparte vaya y sacarte el carnet no conduzcas sin carnet muy importante esos puntos y nada pues chicos yo por mi parte yo me quedo aquí nada únicamente incidiaros a que probéis el emulador sin más y y nada como siempre pues daros las gracias ahí sobre todo por haber esperado sé que no me gusta normalmente dar nombres porque siempre suelo dejar a alguien pero sí que es verdad que por insistencia y paciencia me gustaría pues nombrar a gente como como Roberto Herrera como como a Juan Camacho por ejemplo es que muchísima gente como Gronsauer Raúl Cautivo Gabers etcétera etcétera que son bueno los hermanos de Midgard y demás que son gente que me están continuamente animando para tomar de nuevo el proyecto del Fanboy Podcast pues mira ya estamos aquí de nuevo no se trató de nada concreto simplemente era muy difícil coincidir cuando no tenía vacaciones uno quizás tenía el otro o tenía algún asunto familiar o alguna historia pendiente que que bueno pues al final aunque ha pasado tiempo pues venimos con más fuerza que nunca de hecho ya tenemos unos cuantos temas a tratar y aquí os cito para que el próximo o el siguiente ya porque estamos maquetándolo sea el de Eternal Champions es el prometido es un podcast que no dejará indiferente a nadie primero porque hablaremos de un juegazo de lucha ¿verdad Gesty? y y bueno y porque traerá muchas sorpresas ese podcast ese podcast es uno de los podcasts en los que más me he implicado y insisto en que no dejará indiferente a nadie ya veréis por qué tener paciencia que que si no es en el siguiente número será en el próximo llegará y y vais a flipar estoy seguro de ello así que nada chicos yo por mi parte me despido dar la gracia a Yu Suzuki alias Dios por haber creado esta placa arcade que nos ha hecho tan felices a todos que tantas envidias se ha producido en otras compañías que no tienen ni siquiera placas arcade y a día de hoy pues lo dicho disfrutar de todo esto tenéis la emulación y seguir ahí seguir ahí aquí en Fanboy Podcast estamos esperando a todos bueno yo por mi parte antes de cerrar también eso agradecer que haya vuelto ya el Fanboy Podcast oye David Gesty prometemos por lo menos a ver si una vez al mes sí vamos a intentarlo mensual vamos a intentarlo vamos a intentarlo y yo creo que sí que ahora que va a ir bien encarregado el tema y nada encantado de estar aquí en un nuevo Fanboy Podcast y comentaros a que es estéis atentos por ahí a las redes sociales el canal y todo este rollo que ahí iremos dando más pistas y de cuando va a salir el siguiente y toda esta historia vale y nada y suscribiros aprovecho que si no lo vas a decir tú suscribiros al canal de Visarma TV vale y luego tenéis ahí un canal de viajes espectacular que está esperando vuestra suscripción pues siempre estamos hablando de temas de Estados Unidos de juegos y demás joder pues tenéis ahí a Marcos que se ha recorrido más de media América así que espero que que echéis un vistacillo ahí por su canal que tiene cosas muy interesantes ahí nos metemos estamos siempre liados en mil rollos BBD Vlogs BBD Vlogs ahí nos podéis ver ahí con vidillos semanales bueno hablando un poco de todo ahí hay libertad total y absoluta pues sí bueno Geste encantado de coincidir contigo yo creo que lo volví a coincidir desde el último fanboy y ahí estamos hablando ya cuánto nemo y ya hubió casi un pasillo de meteorito ese prometido de estos horas la tierra o sea hoy me estábamos en el peistoceno o sea la última galaxiación afirmo ratifico lo que dice Visarma o sea a ver si yo que sé una vez al mes o cada dos meses pues no sé hacemos ahí un matismo de programa o algo yo creo que será una vez al mes esta vez yo creo que sí que podemos encontrar el hueco de una forma u otra yo creo que la acabaremos encontrando vamos a darle el empujón ese señor y nada y Gesty a pesar lo dicho yo a ti he tenido oportunidad de verte alguna vez más por algún evento retro y esto pero que joder que tío yo encantado de que estés aquí con nosotros de que hayas querido volver eres una pieza fundamental del programa al igual que Jorge que en este caso no ha podido no ha podido asistir pero que le vamos a tener aquí y nada y seguiremos los mismos de siempre y con más fuerza que nunca como hemos dicho ahí está venga fanboy forever adiós gente hasta luego adiós 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 adiós